Vamos a estar haciendo una comparación del tradicional Rider White Por un lado tenemos el Smith White Tarant Deck Borderless Edition Por otro lado tenemos el Rider White de toda la vida El típico clásico, esta es la edición española Que está licenciada por U.S. Games Y por otro lado tenemos a el The Original Rider White Tarant Así que como siempre te digo, si te gustan este tipo de videos Puedes dejarlo en los comentarios Y también te puedes suscribir al canal y darle click a la campanita Para ver los que siguen, que es algo que realmente nos ayuda un montón Así que bueno Echa la introducción, arrancamos Yo te voy a dejar la música para que os vayas viendo las cartas Si te gusta, si necesitas tiempo podes hacer pausa O volver un poquito para atrás Siempre se puede Así que bueno, arrancamos, ahora sí ¡Gracias! 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 Así que bueno, eso fue todo Si te gustó el video, podés suscribirte Podés hacer click a la campanita Para ver más videos como este Y me podés dejar de tus comentarios Si tienes alguna duda O hay algo especial que quieras volver a revisar De estos tres mazos Y bueno, eso fue todo Muchas gracias, gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias